¡Ey! Bien chicos, aquí es Stevenplay1174 reportándonos un nuevo video para el canema crack fan Y esta vez vamos a comparar la serie animada de Minecraft que es Las Perrerias de Mike Y la serie animada de Vegetta y Willyreck, llamada Wigetta Vamos a hablar sobre diseño, animación, instrumental, voces, detalles, duración, contenido y el fandom ¡El diseño! Las dos series animadas están muy bien diseñadas, pero la de Wigetta tiene el diseño de su propio libro Mientras que el diseño de Las Perrerias de Mike es más estilo cartoon Entonces para mí es mucho mejor el diseño de Las Perrerias de Mike ¡Animación! Bueno, me toca hablar sobre la animación de dicha serie Al tomar en cuenta las animaciones, las dos son perfectas, pero casi siempre hay una que sobredestaca En este caso, personalmente para mí, por poco gana la de Wigetta Por cierto, detallitos que me di cuenta revisar varias veces y analizar dicha animación Como por ejemplo, detalles de luz muy pero muy poco visibles al ojo de humanos Que si no lo ves en pantalla completa y en una gran calidad En este caso, como a 1080p, no lo podrías apreciar Pero por pequeños detalles así, por mi opinión pública, se lo lleva Wigetta Ahora vamos a hablar sobre el instrumental La instrumental de Wigetta le gana al de Las Perrerias de Mike Porque va más a su tipo de animación y tiene mucha más variedad en los efectos de sonido Tres horas pescando Y aunque no ha picado nada, picarán con esta caña Ah, sé que todos podéis traer mascota menos yo ¿Qué? Sí, no te hagas el tonto Tú me tienes a mí Raptor tiene un conejo Timba tiene una tortuga ¿Una tortuga? ¿En serio? ¿Y por qué Timba tiene una tortuga? Sobre la voz Aquí de sobra Y creo que la mayoría está de acuerdo conmigo Que gana la de Las Perrerias de Mike Ya que al usar la voz real de dichos personajes Le da más vida y se comunica perfectamente al público Con el personaje Ya que se imagina y se siente que el personaje está metido al 100% En el papel de dichas escenas Wigetta Vamos a dar un paseo Eso es, eso es Qué hámster Qué buena historia Ojalá viviera yo una parecida En la duración voy a coger como ejemplo El primer episodio de Las Perrerias de Mike Y el primer episodio de Wigetta La duración del episodio de compras en el supermercado Dura aproximadamente 7 minutos Mientras que la duración del episodio de Vegetta y Willy se conocen Dura 10 minutos Así que el primer episodio de Wigetta Tuvo más tiempo de elaboración En esta parte de detalles Vamos, lo que dije antes por detallitos Como el que nombré hace rato Y alguno más que encontré Solo por poquito se podría decir que la serie de Wigetta Gana por una milésima en esta parte El fandom En los dos fandom estuvo muy bien recibido Las series animadas Pero el fandom de Wigetta pensaba que iban a hablar Willyrex y Vegetta Para sus propios personajes Como lo hace en la serie de Las Perrerias de Mike Vamos perrito Que te voy a dar un poco de chocolate ¿Qué? Es un perro, Mike No le puedes dar chocolate ¿Eh? ¿Por qué no? A mí me encanta Porque tú no eres un perro No sé ni lo que eres Pero para los perros de verdad El chocolate es venenoso ¿En serio? Bueno, vale, vale Buscaremos otra cosa Un poco más ¡Ahora! Y para finalizar esta comparativa Hablaremos del contenido Aquí la verdad Gusto de cada quien Los dos son entretenidos Pero cada quien Tiene cualidades O virtud Un poco superior Depende de la persona En mi caso Me gustó más La desperrería de Mike Por motivo A que al hacer Con su voz real Le da un plus De calidad A dicha animación Y se comunica Bastante con el espectador Bueno, hasta aquí Fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Esta comparativa Fue una perspectiva De cada uno Opinión personal De estas dos increíbles series No olvides suscribirte Activar la campanita De este hermoso canal Para que te sigas Interrando de más videos Así e información Y spoiler De futuros proyectos De Mike Dale a like Y recuerda que tiene Nuestro canal En la descripción del video Adiós Muy buena